El Espíritu Santo Vendrás por corona la cima de los montes, la alta cubre del hermón Tú me has herido, herido el corazón, oh esposa amada mía Ven del Íbano, esposa, ven del Íbano, ven Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Yo pertenezco a mi amado y Él es todo para mí Ven salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos Salgamos al alba a las viñas y recogeremos del fruto Yo pertenezco a mi amado y Él es todo para mí Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Levántate de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Levántate de mi vida, amada mía Ven paloma, ven Levántate de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Porque el invierno ya ha pasado El canto de la alondra ya se oye Las flores aparecen en la tierra El fuerte sol ha llegado Levántate de mi vida, amada mía El fuerte sol ha llegado Me paloma, ven Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Como un sello en el corazón Como tatuaré en el brazo El amor El amor es fuerte en toda la muerte Las aguas no lo apagarán Dar por este amor todos los pies de la casa Sería Sería despreciarlo Como un sello en el corazón Como tatuaré en el brazo Busqué el amor Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Busqué el amor Busqué el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás Busqué el amor 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 Busqué el amor